Tengo de abogado, el diablo está la tapa en la esquina Par de Tiger en España, mi shooter de Argentina Par de Chis y Cocodrilo en la costa es por Adidas Las pastillas son ribos y las zapatillas combina Tengo de abogado, el diablo está la tapa en la esquina Par de Tiger en España, mi shooter de Argentina Par de Chis y Cocodrilo en la costa es por Adidas Las pastillas son ribos y las zapatillas combina Lo siento, lo quiero, no puedo, no se lo me sale esa mierda y callarme Modo diablo, cada vez que hablo en esto no la dejo que arde Quiero ser hater como si fuese un hijo de mi madre Pero estamos en época de rango, más que ser mi hermano yo sería su padre Un beso para todos los que me están deteniendo en el ánder Cuando ya no pueden verme la cara se muere por ganar pegarme Deje la calle por la fama, la gente me forma en los que se cobarde Pa' que dale gusto a lo infeliz, me espera Madrid, se está haciendo tarde Lo deje cogelar en invierno, y vine a bailar en el verano La que me hace lo grande en el infierno, el pecado lo llevo en la mano Como en la noche, mi becho no duermo, mi motor ya no he cambiado Antes soñaba por ser Dios, pero prefiero ser odiado Quiero dos horas cambiando de phone, esa bitch odia el sol Anda con guacho perdido buscando el amor ¿Cuántas son? Quiere consolación, mi trapa ganando información Me hace ojito por follow, su culo va a quedar solo Quiere veneno en mi drone, el beat en el easy es el mejor En el punto after bolo, give me rocas loro Fuck to cruel and pomo, quiere consolación Trabajo y de extracción, tengo la bar de todos Tengo la bar de todos, tengo la bar de todos En el punto after bolo, give me rocas loro Tengo la bar de todos, tengo la bar de todos En el punto after bolo, give me rocas bolo Tengo de abogado el diablo y tal atrapa en la esquina La bar de tagger en España, mi shooter en la Argentina Pan de shiz y cocodrilo en la coste por Adidas Las patillas son ribos y las zapatillas combina Tengo de abogado el diablo y tal atrapa en la esquina Pan de tagger en España, mi shooter en la Argentina Pan de shiz y cocodrilo en la coste por Adidas Las patillas son ribos y las zapatillas combina